Ya va, ya va, ya va. Disculpa que te interrumpa, que tenemos un avance referente a nuestros atletas venezolanos. Adelante, muchacho. Vamos, vamos a verlo. ¿Dónde? No, ya viene. Ahí viene, vamos a ver, bueno, todo es genial. Ahí estamos, mira. Un saludo, por lo menos, un saludo, un saludo a tu pueblo. Bueno, mi gente. Bueno, ahí estamos viendo parte de lo que es la señal. En este momento están llegando nuestros atletas venezolanos. Ahí está, ahí está. Yoel, el boxeador. Yoel, el boxeador, antes de clasificar, dije que confiaran en mí. Y bueno, mira, Venezuela hoy le está trayendo tres medallas olímpicas, una de plata, dos de bronce, dos de diploma olímpico, la mejor actuación de Venezuela en una olimpiada. De verdad que es un momento orgulloso y nos sentimos contentos. El día de Venezuela. Hola. Hola, Venezuela. Estoy sumamente contenta de estar acá. Veme. Todos los atletas que están acá han dado un gran sacrificio por defender la patria en estos Juegos Olímpicos. Todos dieron lo mejor de sí. Yo tenía prácticamente un año sin venir a Venezuela. Eso representa todo lo del trabajo que estamos haciendo. Hoy le traemos una medalla de bronce. Hubiese adorado traerle la medalla de oro, pero quiero decirles que la luché. La luché con todo, dejé todo en esa pista. Y eso es lo que hay que hacer. Dejarlo todo cada día por Venezuela, por lo que ama, por nuestra pasión. Y bueno, Venezuela, esta medalla y estos títulos y estas victorias son para ustedes, para la alegría de Venezuela. Bueno, y contamos con la presencia, como les dije, del presidente del Comité Olímpico Venezolano, el profesor Eduardo Álvarez Camacho y del ministro del Pueblo Popular para la Juventud y el Deporte, quienes escoltaron esta delegación desde el inicio de los Juegos hasta este momento. Profesor Eduardo, ministro, su salutación breve para el pueblo de Venezuela en este momento. Adelante. Bueno, un saludo a todos los atletas que están aquí, a todos los medios de comunicación, a la gente que está apoyándonos, a los amigos, a los representantes, a los esposos, a la esposa, a los novios. Estamos muy contentos de regresar a la patria. Regresar a la patria con logros. Tenemos 12 diplomas olímpicos, luchados cada uno de ellos, que pudieron convertirse en metales. Diferencias muy pocas, centésimas de segundo, metros, no te pararon de medallas. Pero lo que podemos tener seguro es que cada uno de estos atletas dieron el alma por traer a Venezuela honor y gloria. Y yo quiero decir en nombre de todos los atletas, del Comité Olímpico Venezolano, del Ministerio del Poder Popular para el Deporte, que esta es la gesta donde más se ha logrado en el olimpismo para el país. Bueno, un saludo para toda Venezuela, un aplauso para nuestros atletas, para nuestra generación de oro. Contento, contentos de estar en nuestra patria, de recibir a nuestros medallistas, a nuestros diplomistas y a toda nuestra delegación, a los 87 guerreros y guerreras que lo dieron todo. Pero también decirle a sus entrenadores, a los planificadores, a los directivos, al Comité Olímpico Venezolano, al equipo del Ministerio y por supuesto al pueblo venezolano, nuestro reconocimiento por ese apoyo incondicional para nuestra delegación. 30 millones de venezolanos y venezolanas estuvimos allí acompañando a nuestros atletas. Y gracias a ese apoyo también, hoy tenemos la mejor actuación de Venezuela en toda su historia en unos Juegos Olímpicos. Orgulloso, este es el orgullo venezolano, lo afirmativo venezolano. Hinchemos nuestro pecho y levantemos nuestra frente bien en alto y sintamos los orgullosos de ser venezolanos. ¡Que viva la generación de oro! ¡Que vivan nuestros atletas! ¡Que viva la generación de oro! ¿Dónde serán trasladados los y las atletas? Los atletas son recibidos por sus familiares y amigos desde el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiketías, luego de su excelente participación en los Juegos Olímpicos Río de Janeiro 2016. Ya volvemos con más de este evento que se está desarrollando desde acá, desde el aeropuerto. Ahorita los atletas van a ser recibidos por sus familiares y amigos, harán un especial homenaje desde acá, desde el aeropuerto, y posteriormente se realizará una caravana, una caravana hasta el Palacio de Miraflores en Caracas, donde nuestros héroes y heroínas olímpicos serán recibidos por el presidente de la República, Nicolás Maduro. En Caracas se realizará un homenaje a ellos, un reconocimiento por esta inmensa y hermosa labor que ha sido unir al pueblo venezolano en estas tres medallas olímpicas y doce diplomas, doce diplomas y tres medallas que representan el esfuerzo, el trabajo, el amor por su pueblo y la manera digna como representaron nuestro tricolor patrio. Hace poco escuchábamos palabras de los medallistas, Joel Finol y Estefany Hernández. Ellos exaltaban todo lo que se realizó y lo que fue el trabajo para lograr estas medallas. Y la tenemos, la tenemos justo enfrente a Estefany Hernández. Estefany, unas palabras para el pueblo venezolano que te recibe hoy desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiketía. Bueno, súper contenta de estar acá con el pueblo venezolano, con todos los ciudadanos de Venezuela que nos vinieron a recibir y con todo el apoyo que siempre se siente Venezuela. Esta medalla, este triunfo y esta alegría es de todo mi corazón para todos mis hermanos venezolanos. Y bueno, súper contenta de estar en casa nuevamente. Estefany, todo lo que fue tu participación, llena de orgullo a Venezuela, pero hubo algo en particular que conmovió al país entero. Y fue cuando agarraste tu bicicleta para terminar la carrera, después de una caída. No te importó no seguir en tu instrumento de trabajo como es la bicicleta, pero tú la tomaste en tus brazos, la cargaste. ¿Qué significó eso para ti? ¿Qué sentías en ese momento? Porque la fuerza de todo el pueblo venezolano te estaba acompañando. Simplemente no hay que rendirse ante los sueños. Esa fue la primera reacción. No me iba a rendir, quería estar en las finales, tenía que tener el menos tiempo posible, los menos puntos posibles. Y así me haya tenido que romper una pierna corriendo, lo iba a hacer, dejé el alma en esa pista. Y bueno, gracias a Dios, la medalla es la recompensa por eso. Y tu medalla para nosotros vale oro, Estefany. Te agradecemos y te transmitimos en nombre de todo el pueblo nuestro orgullo y nuestro agradecimiento por habernos representado tan dignamente. Y por ser ejemplo de lo que somos los venezolanos. Personas que no nos rendimos y que no nos dejamos vencer con tanta facilidad. Así mismo somos guerreros, guerreros de la patria. Muchísimas gracias, Estefany. Con esto terminamos este contacto por los momentos. Los invitamos a continuar en sintonía. Estefany Hernández, medallista olímpica para toda Venezuela. Así es, señores, un aplauso.